Música Ahorita Eso viene tenso Lo trae apretando Si, lo trae acá Ahorita Ahorita Perico Perico Bueno señores, el día de hoy nos tocó en Santa Bárbara Vamos a iniciar la carrera Son 23 kilómetros y 10 A un costado en la plaza En el pueblo minero La altitud la desconozco Y la ruta la desconozco Pero la carrera comienza a las 8 de la mañana Tenemos aún 20 minutos Ya se viene llegando la gente Sigue, están para allá Buenos días Muy buenos días Buenos días Buenos días Música Música Cerca de las 8 de la mañana Tiene gente De Juárez, de Chihuahua De Delicias De Parral De todo el estado Alrededor de 250 competidores Vamos a ver que nos favorece Acá se encuentra la... Música 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 23 kilómetros Música ¡Suscríbete al canal!